¿Qué es el Bhagavad Gita? Esta información vale millones. El Mahabharat y el Ramayán son dos grandes clásicos de la literatura védica o de la antigua India. Estos son comúnmente comparados con la Iliada y la Odisea de la tradición grecolatina, pero mucho mucho más extensa. El Bhagavad Gita es la sección más importante del Mahabharat. Es un diálogo entre Krishna y el príncipe Arjuna en medio de una guerra. Este último enfrenta una crisis existencial y se siente derrotado anímicamente. Ya no quiero el poder. Quiero que tú decidas lo correcto para mí. Así que Krishna en este diálogo le revela conocimiento espiritual que está contenido en los Vedas. Y en el mismo se presenta una serie de reflexiones acerca de la naturaleza última del ser, del alma. Ni siquiera yo sabía que existía. Acerca de la divinidad. Acerca de qué es este mundo. Le contesta esas preguntas que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.